¡Ey! 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 ¿Qué pasa panda? ¡Bienvenido a estar re viento! ¡Rerbooooo! Y hoy estamos en Digital Combat Simulator en DCS con el Huwi con el UH-1H, que le encantan las H a este helicóptero y antes de decir lo que vamos a hacer hoy, quiero confesar sabéis que yo soy un piloto virtual de caza y ataque aviones, entonces bueno, los helicópteros siempre los he usado un poco para hacer el gamber, ¿vale? o sea, no... mis habilidades en el helicóptero no esperéis ver que haga un hover perfecto no esperéis ver cosas perfectas, si ya en los aviones veis que no lo hago perfecto que os hago un tutorial de aterrizar y me estrello, pues aquí a esperar lo mismo entonces hoy vamos a hablar del despegue con el Huwi y lo primero que tenemos que hacer es un hover, según despeguemos un vuelo estacionario, un hover, ¿vale? para probar que el helicóptero no se desmantela por seguridad, simple y llanamente, ¿vale? ya hemos aprendido a arrancarlo ahora vamos a despegar y a volar podríamos coger y simplemente meter potencia con el colectivo e irnos ¿vale? pero imaginaos que hacéis eso, os vais un poco para la derecha en la que estáis yendo, le metéis un poco más de potencia y una de las aspas, una de las palas, sale volando porque estaba mal agarrada os quedáis sin sustentación y ¡pum! al suelo al agua en este caso, entonces no queda bien entonces lo suyo es un pequeño hover, ver que el avión que el helicóptero, perdón, se mantiene firmemente agarrado a sí mismo y no se desmantela y después ya todo funciona bien pues venga, nos vamos, ¿vale? así que eso es lo primero que hay que hacer nos metemos en cabina, activamos el track here y fijaros que tengo ahí arriba a la izquierda en rojo lo que sería el cíclico ¿vale? el tema de los ejes el colectivo está aquí a la izquierda es esta barra de aquí, cíclico y luego aquí pues tengo lo que sería el trotter el trotter siempre lo vamos a llevar a máxima potencia realmente y con el cíclico sabéis que lo que cambiamos es el ángulo de ataque de las palas, ¿vale? entonces si lo cambiamos muy rápido tened cuidado, ¿vale? porque lo mismo le metéis mucha presión al eje de torsión y parte entonces relativamente suave, investigad un poquito es un apión virtual, es un helicóptero virtual podéis romperlo mil veces, no pasa nada así que buscar por vosotros vuestra máxima velocidad en la que estéis seguros así que bueno, recordad también que tenemos el botón de trimar trimar el colectivo, el cíclico, perdón lo que sería el stick, ¿vale? vais a ver que a veces me confundo con los nombres pero bueno, eso es porque soy más piloto de combate que otra cosa aquí veis que el pilot trimmer que es la tecla número T va en el stick, en el cíclico ¿vale? cíclico de hacer ciclos y lo vamos a usar yo lo voy a usar desde ya ¿vale? entonces luego también tenemos, importante la tecla control izquierdo T que es para resetar el trimado y que el cíclico, el colectivo el stick se quede en el centro en su centro porque ahora mismo está en su centro pero yo, personalmente antes de despegar fijaros que visualmente no tengo ninguna referencia lo llevo un poco a la izquierda que parezca que esté vertical y un poquito para atrás y le doy al botón de trimado y fijaros que el trimado se me ha quedado ahí, un poquito a la izquierda y un pelo más bajo vale, pues ya os lo digo yo por la experiencia que he estado haciendo para grabar este tutorial que más o menos tendríamos que tener el stick ahí donde está ¿lo veis? los dos lados pues ahí es donde más o menos tengo que tenerlo para que cuando despegue las fuerzas no se me vaya brutalmente el helicóptero hacia adelante y demás pero, aparte tengo que compensar con el pedal izquierdo que veis que ya el avión el helicóptero se me va tengo que compensar un poco con el pedal izquierdo según meta más colectivo voy a tener que meter más pedal izquierdo esto es práctica, chicos no hay otra o sea, esto es el coger y ponerte a practicarlo te vas a lo haces aquí ten cuidado si lo haces aquí porque te estrellas con todo pero si lo haces en una base aérea despejada pues bueno te dedicas a levantar y a aterrizar vale así que bueno vamos a hacer la prueba y ya os lo digo empezar haciéndolo lentamente empezamos ahí lentamente solo es el despegue hoy así que no no os estreséis en tomar más datos y bueno yo ahora mismo no estoy pulsando nada aunque ya tendría que ir pulsando el pedal izquierdo vale pero fijaros quiero que lo veáis que ahí ya el avión el helicóptero en esa potencia se me va hacia un lado bueno pues en ese momento yo ya tengo que compensar visualmente tomar un punto de referencia que no esté muy cercano porque si no lo vais a tapar rápidamente como por ejemplo esta marca del suelo no sirve de referencia porque la voy a tapar en breve pues algo que esté un poco más lejos para ver que estoy constantemente en el mismo sitio mirando el frente vale estoy bien alineado con la compuerta esa bueno pues ahí miramos un poquito vamos a ir potencia y sobre todo lentamente para que ocurra todo lo más lento posible ves ahí fijaos que el avión en el helicóptero también tiende a levantarse ¿por qué? porque yo tengo que echar el stick todavía un poco más para atrás tengo que tenerlo ahí así que todo eso hay que ir compensándolo en el momento que veas que sucede no intentéis sobrecompensar porque si no vais a entrar en un balanceo o sea es mejor irte hacia adelante y tú compensar muy lentamente lentamente que no intentar pa para compensarlo porque si no lo botas para atrás ¿vale? todo súper lento mejor irse para adelante sin querer en estos primeros días de prácticas que sobrecompensar muy fuerte ¿vale? así que bueno ahí vamos ahí a ver si consigo despegar ves ahí me he ido un poco hacia adelante y ahora yo tengo un pequeño bamboleo pues bueno ahí quieto quieto le sigo dejando para adelante no intento pasar de mucho más ahí vale más o menos más o menos más o menos no estoy quieto porque me estoy yendo para los lados pero bueno puede parecer que estoy quieto vale no me sale a vista de exteriores porque si no es cuando me voy a desmadrar pero más o menos veis que el helicóptero se va hacia adelante se va hacia atrás el hecho de estar hablando también hace que estés fuera de concentración así que veréis que es un poco me resulta más fácil cuando estoy callado ¿vale? así que ahí más o menos podemos dejarlo quieto ya con esto valdría tampoco hay que hacer un hover perfecto ¿sabes? o sea nos hemos despegado el suelo recordad que ahora mismo tenemos el efecto suelo entonces ahora voy a dejando con potencia y aloveando un poco a la derecha que el helicóptero le ve el morro para el lado vale ya supero para allá y me voy tranquilamente ¿lo podéis hacer más agresivo? más bonito más tal por supuesto que sí ¿vale? yo ahora ya reseteo el trimado cuando hay vibraciones pues hay que bajar un poquito la palanca del cíclico porque hay mucho ángulo de ataque o lo que sea e intentar ganar velocidad ¿vale? y bueno yo ahora mismo que estoy volando recto y nivelado todavía mantengo un poco de presión en la pierna izquierda ¿vale? si la suelto ahí veis que se me va hacia un poco a la derecha bamboleo pero tengo la bastante manía de llevar siempre el pedal izquierdo pulsado un rato hasta que cogemos buena velocidad por aquí luego ahora mismo ya es ir trimando un poquito el morro adelante trimamos ahí para poder soltar y ponernos cómodos ¿vale? ahora tenemos el botón de trimado para ir cómodo ahí tranquilamente y vamos a usarlo mucho el trimado ¿veis? ahí por ejemplo que va sonando así pues hombre tener cuidado pues ahí vale perfectamente pues ahí nos va nos bastaría así que bueno fijaos que yo ahora mismo se me va el avión y esto ya es navegación tener cuidado y esto el rato el trimado para no cansarnos porque si no teníamos que estar todo el rato haciendo micro micro tales entonces lo mismo no es el mejor sitio donde lo tiene puesto el piloto ¿vale? porque si yo ahí con el ratón veis el botón rojo del stick ¿vale? ese es el de force trim button se lo pone ahí además ¿vale? pues lo mismo no es el mejor sitio para vuestro stick a mí me dificulta bastante tener que levantar un poquito el dedo entonces es uno de esos botones que podríais vosotros decidir si lo queréis ahí o no bueno cosas que pasan a la hora del despegue fijaos que está el efecto suelo que el efecto suelo nos ayuda mucho para hacer un hover ¿vale? como es ahora mismo que estoy aquí al lado del agua el efecto suelo me está ayudando a hacer el hover porque vamos a hablar mal el aire rebota contra el suelo y como que me apraza y me levanta ¿vale? una vez que gano cierta altura el aire ya no rebota contra el suelo entonces ya no me levanta ¿vale? entonces en el despegue es muy fácil hacer un hover pero a la hora de aterrizar es más complicado así que por eso sí ahora mismo me he salvado porque me iba a ahogar ha sido gracias al efecto suelo porque tampoco he cambiado mucho más la palanca y el helicóptero estaba hundiéndose y ha llegado al efecto suelo y me ha salvado ¿vale? pero bueno hablar es malo mientras se pilota eso tenerlo siempre en mente espero que hayáis aprendido algo en el despegue ya os he dicho están los comentarios para los que sepáis más de helicópteros que tengáis muchos más consejos para la gente que está empezando pero yo voy a intentar hacer pues los tutoriales a mi nivel que es el nivel que tengo ¿vale? de los helicópteros tengo muy pocas horas de vuelo en ellos son muy divertidos pero realmente no he no he profundizado mucho en ellos así que como siempre digo si os gustaría dar like, se ofrece es nuestro siempre para comentar, compartir y nos quedamos aquí en una lista exterior antes de que me ahogue no vaya a ser que me ahogue y no lo cuente chao chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz joder